¡Hola! Bienvenidos a Cefanaya Services. Esa es la hora de aprender español. Hoy vamos a aprender cómo decir dates en español. ¿Estás listo? ¡Vamos! ¿Cómo decir dates en español? ¿Cómo decir fechas en español? ¿Cuál es la fecha de hoy? You will know how to answer this question by the end of this video. ¿Podrás responder esta pregunta al final del video? So, stay tuned to the end. In Spanish, dates, the day comes before the month. This is the formula. Día, mes, año. Por ejemplo, hoy, today, hoy es cinco, día, de mayo, mes, de dos mil veintiuno. Año, dos mil veintiuno. Now, in the UK, dates tend to be written as they are in Spanish. En el Reino Unido, las fechas tienden a escribirse como en español. Por ejemplo, day, o día, mes, año. Let's visualize this. Día, mes, año. En Inglaterra, de forma numeral, sería cinco, cinco, veinte, veintiuno. Igual que en España. O cinco o fifth of May, twenty twenty one. En español, cinco de mayo de dos mil veintiuno. O, if you want to give more detail, we can add the day. Miércoles, cinco de mayo de dos mil veintiuno. Can you see? It's pretty similar. Sometimes they say also May 5th. Okay, but standard, this is more or less similar to how it is written in Spain. Now, in the USA, the date is formally written a bit different. Month comes first, then day, then the year. Primero es el mes, luego el día, después el año. Por ejemplo, en España es día, mes, año. Cinco del cinco de dos mil veintiuno. O cinco de mayo de dos mil veintiuno. Pero en la fórmula de Estados Unidos, el mes viene primero. Mes, May, día. Cinco, año, dos mil veintiuno. Sometimes it can be confusing if you come from the USA and then we're talking about dates and then I write in this formula, you'll be like, hmm, what's that? But then obviously you'll see that it's just a little bit different. En España, el día, primero. En Inglaterra es similar. Y en Estados Unidos, el mes viene antes del día. Okay, let's proceed. Right, here's a little visual for you. Okay, and in the majority of the world countries, o la mayoría de los países del mundo, this is the standard formula. Día, mes, año. Por ejemplo, veintiuno del seis de mil novecientos ochenta y seis. O veintiuno de junio de mil novecientos ochenta y seis. En China, por ejemplo, China, Japón, Corea e Irán, la fórmula es diferente. El año es primero, año, mes, día. Por ejemplo, mil novecientos ochenta y seis de junio o seis de y ese es el mes y luego el día. Veintiuno. Now, in USA, o en Estados Unidos, es mes, día y luego el año. O sea, seis, veintiuno, mil novecientos ochenta y seis. Genial, ¿verdad? Muy bien. Now, fórmula for writing the date with numeral in Spanish. Day, month, year. Día, mes, año. Por ejemplo, veintiuno de seis o de junio de dos mil veintiuno. Now, we have a calendar here. Ok? So, the blue one, o el azul, sería el veinticinco del cinco o veinticinco de mayo dos mil veintiuno. Now, you can, can you complete this one? You can say, I'm sure you can. Try. Inténtalo. Correcto. Muy bien. Veintitrés del cinco o veintitrés de mayo de dos mil veintiuno. Muy bien. Woo, well done. Ok. Here's another fórmula. Fórmula for writing the date with numeral and words in Spanish. Now, here's the fórmula. Numeral for the day plus the plus name of the month plus o más de, más, numeral for the year. Por ejemplo, quince de junio de mil novecientos noventa. O treinta y uno de, más de, más de, más de, más de, más número of the year. Muy bien. Muy bien. Now, here's a fórmula for writing the date with numerals and words in Spanish. When saying the number corresponding to the day in Spanish, you use guardian and numbers. Dos, catorce, cinco, etc. Except when talking about the first of the month. For this day, you use the ordinal number primero or first. Por ejemplo, uno de julio dos mil veintiuno. Sería primero de julio de dos mil veintiuno. Now, you have two options here. I would like you to practice and write it down. You can leave your answers in the comment section below. Okay? Now, remember that the day always precedes the month. The day comes always before the month. Día, mes, año. Okay? And keep in mind that months are not capitalized in Spanish. For example, quince de septiembre de dos mil veintiuno. Some people, especially because in English, the days of the week and the months of the year, the first letter is capitalized like this. Quince de septiembre. Right? This in Spanish is incorrecto. Incorrecto. No. Esta sería la fórmula correcta. Septiembre in lower case. Okay? So, this is two things to keep in mind. Now, ¿cuál es la fecha de hoy? Hoy es cinco de mayo de dos mil veintiuno. Cinco de mayo de dos mil veintiuno. O, some people will reply, hoy es cinco. Por ejemplo, ¿cuál es la fecha de hoy? Hoy es cinco. Because it is, because you already know the month that you are in. Right? But if you want the whole, the whole formal way, then you, you, you say the day, the month, and the year. Cinco de mayo de dos mil veintiuno. Entonces, ¿cuál es la fecha de hoy? ¿Cuál es la fecha de hoy? Leave your answer in the comment section below. Ahora, now that we know the days and the month, and we got to go over numbers more than death in the future, which we're going to do very soon, ya, willing. Now, if you want to say, okay, well, when is your birthday? Okay, how do we say this? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Some people also use the short version instead of cumpleaños, cumple. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Mi cumpleaños es el veintiuno de junio. ¿Cuándo es tu cumple? El quince de junio. You see, you can say in the whole way, like using every single word, my birthday is, mi cumpleaños es el so-and-so, o you can say give the number of the day in the month. ¿Ok? So, ¿cuándo es tu cumpleaños? Mi cumpleaños es el veintiuno de junio. ¿Cuándo es tu cumple? ¿Cuándo es tu cumple? El quince de junio. ¡Excelente! Ahora, the listener, te pregunto, ¿cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Leave your answer in the comment section below. Now, that's all for now. I hope you enjoyed this lesson and you learned a lot. And if you do, please leave a comment below, share, subscribe to the channel, and stay tuned for future video lessons. More this coming, if you're willing. And special thanks to Only Serapart. If you want to see more of his work, visit him on Twitter, Instagram, Facebook, and YouTube. And make sure to follow me in my other social media platforms. ¿Ok? So, that's all for now. Have a good day.